Bienvenidos a esta nueva edición del Noticiero de la Patria. En esta oportunidad les traemos que el gobierno liberó a más de 70 presos que pretendían incendiar el país. No, hay que decir las cosas como son. El gobierno nos volvió a vender gato por liebre, y esta vez no porque quiere implementar un nuevo animal a la dieta del venezolano, sino por la supuesta liberación de presos políticos, que algunos tan políticos no eran. La revisión de esos casos condujo a un listado que en pleno desarrollo están recibiendo beneficio. En el día de hoy son 40 venezolanas y venezolanos que junto con los 39 del día de ayer suman 79 hasta el día de hoy que han recibido algún tipo de beneficio. Según el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, liberaron a 79 presos políticos. En el primer lote liberaron 40. De esos 40, 20 eran colectivos, 9 presos comunes y hasta una mujer que fue juzgada por el Ministerio Público por estapar a más de 6.000 personas en la venta de autos. ¡Qué bonito, qué bonito, qué hermoso! Y sin una pizca de vergüenza, ellos mismos fueron los encargados de desmentir a los hermanitos Rodríguez. ¿Ustedes son los polichacados? No, no, ¿qué te va a hacer? Los colectivos. Según la ONG, Foro Penal, 39 presos han sido excarcelados desde el 1 de junio hasta el 3 de junio. Pero bueno, calma, que el gobierno ya ha dicho que se van a venir próximas liberaciones. Tal vez y terminen de liberar a los 300 presos políticos que están detenidos nada más por querer una Venezuela mejor. En las próximas horas, la Comisión y los órganos de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, seguiremos trabajando e iremos anunciando paulatinamente medidas de esta naturaleza que serán incorporadas para otras personas. Pero analicemos este hecho. ¿De verdad fueron liberaciones, como dice el gobierno? Según el abogado de Foro Penal, Gonzalo Gimió, muchos de estos procesos penales de los presos seguirán en curso. Es decir, lo que les resta de condena lo tendrán que pagar con medidas como casa por cárcel o presentación en tribunales cada cierto tiempo. Y como Venezuela no para de dar de qué hablar, vamos con la cuenta regresiva de la semana. ¿Qué nos traes hoy, Carlos? Y ahora que estamos hablando de liberaciones, el gobierno también debería tomar medidas para liberar el control cambiario y así acomodar nuestra economía que está un poquito deteriorada. Han salido en libertad gracias a la Comisión de la Verdad, la constituyente. A petición mía. No, Maduro, no fue a petición tuya. Te estás pagando y te estás dando el vuelto al mismo tiempo. O quizás estás renovando la temporada 2014 y 2017 de presos políticos por una tercera temporada en 2018. No sabemos cuáles van a ser los protagonistas, pero ya tú amenazaste que si tomarían las calles te ibas a radicalizar. Imagínense si alguien intentara asaltar el poder en Venezuela. El principio del fin para toda la derecha golpista, así lo diría. Si la derecha golpista se atreve a intentar asaltar el poder en Venezuela, la revolución bolivariana activaría un plan especial para radicalizar la revolución. Maduro coloca pausas en su alocución como para meter un poco de miedo, aunque ya eso no es necesario. Con las medidas que está tomando económicas, cada rato aumentando el salario mínimo, es algo de susto para toda la economía venezolana. Eso sí es radicalizar una medida económica. No fue la sorbita de Bertucci, no fue porque Maduro es un buen samaritano. Son las sanciones que están haciendo efecto y por eso están llevando este proceso de excarcelación con los presos políticos. Aunque vamos a ver qué es lo que va a seguir pasando aquí en Venezuela. Una de las cosas que más fue criticada en este proceso fue la palabra beneficios procesales utilizada por Delcieloína. Porque claro, ella siempre tiene que tener una nueva palabra para nunca admitir que no está haciendo las cosas como la dicta la Constitución. El presidente Nicolás Maduro solicitó estas medidas lo más amplia posible para personas privadas de libertad por motivos políticos. En ese caso, ustedes están siendo beneficiarios de esta medida. Algunos abogados explicaron que la palabra beneficios procesales se descartó del vocabulario penal venezolano, ya que la libertad de un inocente se reconoce, no es un beneficio. Pero claro, lo que nos va a costar más olvidar fue el gran discurso que dio Delci en La Casa Amarilla. Donde nosotros requerimos del compromiso expreso de ustedes, de la voluntad, de apartarse por siempre de la violencia política, de apartarse por siempre del odio, de la intolerancia. La diferencia entre los venezolanos, tenemos que dirimirlas de vía pacífica, por la vía democrática, por la vía constitucional. ¿Será que hablará por experiencia propia? Digo, no sé, por las protestas que se dieron en el 2014 y en el 2017. ¿Y por qué se lleva a cabo este proceso? Porque la verdad es que no nos creemos eso de la buena voluntad del gobierno y de las sopitas que le ofreció Bertuche Maduro a cambio de las excarcelaciones. Decidió no firmar los acuerdos. Ha sido parte de la política reiterada del presidente Nicolás Maduro Moros, el llamado. Lo cierto es que las sanciones internacionales avanzan a pasos agigantados. Y aunque ellos no lo quieran admitir, esto los afecta y los preocupa muchísimo. Porque es que, claro, ¿quién después de trabajar 20 años tan arduamente no quiere disfrutar sus dolaritos en el imperio o en Europa? Aunque Estados Unidos le aclaró y libró por todos. Recibe como plácito la liberación de presos. Nuestra política sigue sin cambios. Estados Unidos se mantiene firme en su apoyo al pueblo venezolano y sus esfuerzos para volver a la democracia. Pero a pesar de todas estas irregularidades, sí nos alegra muchísimo la excarcelación de todos estos héroes. Que sin importar sacrificaron su libertad para seguir en pie de lucha por Venezuela. Y tanto así que dejaron de lado el miedo para dejar en plena Casa Amarilla su mensaje y legado. Durante los años 2014 y 2016. Y así están las cosas con los presos políticos que fueron injustamente detenidos. O por lo menos así lo ve la patilla. Si te gustó este video, compártelo. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos a través de todas nuestras redes sociales.